¿Qué es el Comandante General de la Milicia Bolivariana? La Iglesia Estratégica de Defensa Integral Capital, los comandantes de Zonas Operativas, el Vicepresidente Territorial y Social de nuestro Gobierno Bolivariano, la Ministra de las Comunas, la Jefa de Gobierno del Distrito Capital, todo el Gobierno que dirige el Presidente Nicolás Maduro, creando equipos multidisciplinarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy en cumplimiento de instrucciones de nuestro Presidente Nicolás Maduro, queremos informar al país este gran despliegue de más de 20.000 hombres y mujeres de la milicia nacional bolivariana, de más de 3.000 brigadas comuneros y comuneras que se despliegan en equipos multidisciplinarios con protección civil, bomberos, así como también con el sistema de gestión de riesgo voluntario, la conformación de las brigadas de mantenimiento de infraestructura del poder popular que se incorporan y en la entrega a los jefes de estados mayores de 500 combos que está dirigiendo la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Desde aquí podemos observar la cantidad de maquinarias, 80 equipos constituyen cada combo que van a ser entregados de manera equitativa y de acuerdo a las responsabilidades que tienen cada uno de los jefes de estados mayores en cada estado, siguiendo las instrucciones de la doctora Delcy Rodríguez, quien es la jefa del Estado Mayor Eléctrico Nacional, dándole cumplimiento a los lineamientos del Estado Mayor Eléctrico Nacional, haciendo apreciaciones, haciendo diagnósticos, haciendo recomendaciones y el seguimiento y control en cada uno de los sistemas de generación, transmisión y distribución del Sistema Eléctrico Nacional. Aquí vamos a comenzar el Plan Nacional Integral de Pica, Poda y Tala. En todas las instalaciones, más de 1.042 estaciones del Sistema Eléctrico Nacional se incorporan las comunidades organizadas y se incorpora toda la acción de gobierno como uno solo, gobierno nacional, gobierno estadal, gobierno local, en todas sus estructuras, para seguir garantizando el mantenimiento y la estabilidad del sistema eléctrico. Se han designado comisiones importantes dentro del Estado Mayor Eléctrico, como la reestructuración de la Corporación Eléctrica Nacional, como una Comisión Nacional para el Mantenimiento del Sistema, así como también el Sistema de Comunicaciones, el Sistema de Seguridad Integral, el Sistema de Tecnología de la Información, así como también aquellos servicios conexos al Sistema Eléctrico Nacional, como el Sistema Hidrológico de nuestro país, así como también todos los sistemas que garanticen el vivir bien de los venezolanos y venezolanas. Aquí estamos, como un solo equipo de gobierno, desplegado a lo largo y ancho del territorio, comenzando los mantenimientos en todas las instalaciones de transmisión, en los más de 6.000 kilómetros de línea que tenemos a lo largo y ancho del territorio, y todos, como un solo gobierno, apoyando esta iniciativa de nuestro Presidente de la República, Nicolás Maduro, después de los ataques cibernéticos, electromagnéticos que recibimos al Sistema Eléctrico Nacional. Vamos a la firme recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, y con esto en nombre de nuestro Presidente de la República, Nicolás Maduro, damos la mayor tranquilidad al pueblo de Venezuela para seguir haciendo el mayor esfuerzo y garantizar la estabilidad de nuestro sistema eléctrico y seguir garantizando la protección a nuestro pueblo de Venezuela. Muy buenas tardes y adelante. El despliegue se inicia en todas las 1.042 estaciones del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar la efectividad del sistema. Adelante. El Sistema Eléctrico Nacional... ¡Gracias!